¿Qué pasó hace ocho años? Se formó un tiroteo, un callejón en Puerto Rico y yo con mi hermano y mi hermana estábamos en el carro, se formó un tiroteo la bala le dio en su cabeza, el carro sopó con un carro y luego con una pared yo me bajo del carro, grito, con apenas ocho años y yo digo, mami, la toco, cuando toco a mi mami no me responde ¿Qué le diría Giovanni a su mamá? Mami, mami, estoy solo, mami, ¿qué hago? Necesito una novia, necesito una familia O sea, mami Que yo pueda decirle, mami, mírame ¿Te gusta como actúo? ¿Te gusta como canto?